Buenos días, seguidores, yo soy Májolín. Para hablarles de los amables de amor, comenzando una nueva era, una nueva etapa, pero una nueva etapa buena. Vamos a construir otra vez un nuevo comienzo para ti. No está todo derrotado, no está todo perdido. Siempre la esperanza de volver a reconquistar a esa persona que se ha ido, que nos ha dejado, que ya no nos quiere. Amarles de amor fuertes. Te lo traigo a tus pies otra vez, no sufras. Esa persona va a regresar a tu lado y se va a dar cuenta que hizo mal en dejarlo. Y voy a hacerte que venga a pedirte perdón de rodillas, va a venir humillada, humillada, decirte que jamás debió dejarte. Hay veces la pareja pasa por esos momentos difíciles, pero no por eso todo está perdido. Yo soy Májolín, maestra, espiritista, tarotista, presidenta de los trabajos fuertes, poderosos de amarles de amor. Vamos a iniciar un nuevo comienzo en tu vida. Voy a penetrar en lo más profundo de esa persona para que otra vez las energías vuelvan a fluir, para que ese amor que ya estaba perdido, que dice que quería que ya no te amaba, diga, ¿qué pasó? Otra vez yo hago, yo quiero a esa persona. Voy a recuperar mi hogar, voy a recuperar a mi novia, voy a recuperar a mi esposo, a mi esposa. Escríbeme pronto a majoligia.com y mi teléfono te lo dejo en pantalla. Ya sabes, Majoligia atiende por videollamada.